Estás viendo Voz y Visión TV, canal 25.1, emitiendo nuestra señal para El Paso, Texas, Ciudad Juárez y áreas vecinas. Voz y Visión TV, 25.1, la nueva televisión llegó. Bienvenidos una vez más, aquí estamos en Ame Presente, Voz en el Desierto, fortaleciendo familias aquí en Voz y Visión TV, 25.1. Nos da un gusto poderte saludar y pues bueno, estamos aquí listos para presentar lo que se está haciendo en Ame, ¿verdad? Y aquí el Pastor, Presidente, bienvenido. José Morales, Pastor del Templo Buen Samaritano, un saludo a todos los hermanos que nos estén mirando, a todos los consiervos y los bendiga. Un abrazo muy afectuoso, gloria a Dios, gracias. Y en esta mañana aquí estamos para compartir palabras. Así es, mi nombre es Alfredo de Centro Familiar Renuevo. Y pues bueno, tenemos muchas noticias. Amén, hermano. Pastor, tenemos muchas, muchas noticias de lo que está haciendo Ame, lo que como Presidente Pastor está realizando en el bienestar de los pastores. Y pues queremos empezar algunas palabras, unas noticias. Dígame qué es lo que se va a festejar. Estamos de fiesta, Pastor. Estamos de fiesta, la verdad, sí, de Marqueles Largos. Claro. En esta ocasión, hermano, Ame está celebrando 56 años de que se inició, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro Pastor Julián Ibarra, fundador. A mí en un día, a lo mejor él se le vino a este día, oyó la voz de Dios, la sembró. En su revista, que estamos por ahí teniendo, comenta que empezó a buscar, hermanos, gente, pastores. Dice que en aquel tiempo solamente había, hermanos, 450 mil personas en Ciudad Juárez. Un promedio de 40 pastores. Dice que se dio la tarea de buscarlos, ir a tocar puertas, dice, no había, pues a lo mejor no había mucho teléfono, mucha comunicación, sino ir caminando personalmente a ir presentando, presentándose, hablar con ellos, hermano. Y qué bendición, hermano. Esa semilla que él se entró, trascendió. Pero qué tan importante es conocer la historia de AME. Es una alianza, ¿verdad?, que Dios ha usado mucho a través del tiempo en Ciudad Juárez. Amén. Y ha impactado también en el Estado. Exactamente. Y pues muchas personas como han pasado también por la alianza de pastores, ¿verdad? Entonces, cuánto aprendizaje a través de los años y qué tan importante ahora que estamos trabajando de una manera la mesa directiva y sobre todo usted, pastor, que se la pasa orando. Me encanta, un hombre espiritual, un hombre de fe. Y claro, necesitamos nosotros a esos líderes, esos presidentes que se paran en la brecha para estar orando por los pastores, sus familias y activándose, ¿verdad? Y cuéntenos poquito, mi hermano. Pero antes de eso, denos la noticia. ¿Qué va a pasar el lunes 5 de abril? Sí, dígame. Pues el lunes 5 de abril, hermanos, vamos a estar ahí en su casa, el Templo López Samaritano, donde Dios nos ha permitido estar pastoreando. También por 30 años estamos pastoreando ahí. Y déjame decirle, hermanos, que este día vamos a estar celebrando 56 años, más bien, AME está celebrando 56 años. Y tenemos la bendición de recibir ahí a todos los pastores, a todos, a todos. No importa que no sean miembro. Pero si quieres visitarnos, hermanos, pues estás invitado ahí. Privada Francisco Villa 810, Colonia Santa María. Para que lo apuntes por ahí. Privada Francisco Villa, número 810, Colonia Santa María. Y para los que estamos en WhatsApp, pues ahí estamos. Hermano, pues hay que echar la casa por la ventana, ¿verdad? Porque vale la pena. Realmente yo me quedo sorprendido ahora que estoy aquí. Y ahora sí, no mirando los toros de lejos, sino en el ruedo, toreando al toro. Me doy cuenta, hermanos, que aún la presidencia reconoce AME, respeta AME, habla de AME. De Chihuahua nos han hablado también. Y para pedir consejo, para hablar con nosotros también. Y estamos ahí colaborando, hermanos, también con ciertas personas también. Sí, pues vamos a tener ahí el aniversario, vamos a tener una fiesta. Y pues los estamos invitando, pastores, que nos puedan acompañar. Yo creo que ahí vamos a tener muchas actividades, ¿verdad? Y también lo invitamos a todos los expresidentes. Claro. ¿Verdad, pastor? Claro. Será una bendición. Estuve hoy hablando con algunos y fue una bendición, ¿verdad? Hablar con ellos, invitarlos, invitarlos, honrarlos por su gran trabajo, por su aportación que hicieron en estar sosteniendo la bandera de AME, ¿verdad? Sosteniéndola, levantándola, te honro, pastor, expresidente que estuviste sosteniendo esta bandera, te honro y te invito, ¿verdad? Que te des el tiempo de estar allí conviviendo unidos, unidos. Porque AME busca la unidad, también AME busca la unidad, la pluralidad. Ahí no peleamos ningún tipo de religión, ahí no peleamos ningún tipo de credo. Lo único que buscamos es la unidad, el sentir el calorcito, orar los unos por los otros, orar por nuestras cargas, orar por nuestros problemas, buscar consejo, hermano, el uno a los otros. De repente que uno está pasando algo y dice, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le haces tú? Y aconsejarnos y orar los unos por los otros. Eso es lo que estamos buscando. De eso se trata. Yo creo que el acompañamiento pastoral es tan importante, que estemos de cerca, ¿verdad? Y no estar de lejos. Y es lo que yo he visto en su corazón, en la mesa directiva, que estamos esforzándonos por acercarnos cada vez más. Que se sientan, que estamos orando para ellos. Que hay una necesidad, ¿verdad? Y despensas y la parte de la salud. Por eso hicimos el evento de la salud. Amén. Porque a nosotros nos interesa mucho el cuidado y sobre todo usted, pastor, que decidió mucho de ese evento. ¿Y a dónde se dirigía el evento? A la familia pastoral y al pastor que está esforzándose todos los días, ¿verdad? Amén. Por guiar e instruir en justicia. Entonces, qué padre. Me siento muy emocionado, hermano. Y más que nada, hermano, es que los pastores, todos se lo queremos dejar a Dios. Para todo queremos usar la fe. Es bueno, es bueno todo dejárselo a Dios, es bueno tener fe. Pero es bueno tener también asistencia médica. De momento uno se enferma y dice, ah, voltea uno y no tiene, no está afiliado a un seguro social, no está afiliado a algún seguro médico. Y qué hago, qué hago con ese problema ahora que estuvo la pandemia, que muchos se enfermaron. Y es increíble, ¿no? Amén. Cómo esa necesidad es tan crucial para darnos el rumbo. ¿A dónde vamos? Como usted dice, no hay un servicio médico tal vez, pero ¿para dónde? Ojalá vamos. Entonces, tener esa oportunidad de la salud médica que se ha estado y se va a seguir haciendo. Esto no termina aquí, sino va a haber una continuidad. Pero qué padre que los pastores se sientan cerca de AME. Y los animamos, los invitamos a que este lunes nos puedan acompañar y puedan conocer los proyectos que siguen, ¿verdad? Amén, hermano. También ese 5 de junio creo que vamos a estar teniendo una campaña médica ahí en la iglesia de Buenos Amaritano. Bueno, no exactamente en la iglesia, sino atrás de la iglesia hay un parque que se llama San Andrés. Y ahí vamos a estar teniendo también esta campaña médica, hermano. ¡Wow, wow! Amén, también. Buenas noticias. De eso se trata. Buenas noticias. AME presente. Yo creo que esta palabra para mí ha sido muy importante porque lo que estamos diciendo ahorita. ¿Por qué AME presente? Y es pregunta. ¿Por qué AME presente? Para explicar. Bueno, AME tiene que estar presente más que nada en las necesidades de los pastores, en los problemas, preocupándose por su salud, por su bienestar, orando por ellos, ¿verdad? Y precisamente decía, decía su ahorita, hermano, que soy una persona espiritual. La verdad, yo tengo que, todos, todos tenemos que adorar a nuestro Dios porque de ahí emana toda la bendición. De ahí viene la bendición. Esa es la fuente. Esa es la fuente. Esa es la fortaleza. Yo sé que todos los pastores lo hacemos. No sé, no soy el único porque todos oramos a nuestro Dios. Y dice que todas las bendiciones, todas, todas las bendiciones están en él. Así es. Y yo creo que esta es una palabra que trasciende en el tiempo. Amén. Que deja huella. Y esto no termina, sino va a seguir avanzando porque hay un corazón en disposición. Amén. De que podamos nosotros crecer, desarrollarnos, aprender. Porque no dejamos de aprender nunca. Y AME es una fuente de aprendizaje. Es una fuente de bendición. Una fuente de oportunidad. Porque la televisión, wow, es de gran bendición. 25.1 nos ha dado esta oportunidad en exclusividad. La palabra de AME presente, un programa que se ha diseñado para las familias, para los pastores, para transmitir las buenas nuevas a través de estos medios radiales. Entonces, AME presente, yo creo que la palabra lo dice todo. Amén. Permaneciendo en una actitud de crecimiento y desarrollo. Pastor, gracias, presidente, por el apoyo, por lo que ha nacido en su corazón. Amén, dador y gracias. Yo creo que la honra y la gloria es para nuestro Dios. Porque Él nos da la carga, Él nos da el amor por las almas, por las personas. Quiero mandar un saludo a mi hermano David Esquivel. Creo que nos está mirando por allí. Porque siempre que me levantaba yo le mandaba un texto. Yo te bendiga, estoy orando por ti. Yo te bendiga, estoy orando por ti. Y yo un día me contestaba, yo también me uno con usted, Pastor. Me uno con usted, me uno con usted. Y me gozaba mucho, hermano, el testimonio que me daba porque me decía, el otro día hablaba conmigo, me decía, gracias a usted. Dios me está bendiciendo mucho. Dios está arramando muchas bendiciones. Amén. Porque, pues antes le llevaron la despensa. Ahora no. Ahora Él está bendiciendo. Gracias a la oración que todos los días a las cinco de la mañana. Es el poder de la oración. Amén. Yo creo que es el vínculo, ¿verdad?, principal que necesitamos para alinearnos con el propósito de Dios. Amén. Y AME es un propósito de Dios. Claro, claro. Entonces, yo me impacto mucho de lo que, a pesar de la pandemia. A pesar de los retos que ha habido en este siglo, en este tiempo, en AME. Yo creo que hemos dado un ejemplo de permanencia. Y es por eso esta palabra. AME presente, a pesar de las circunstancias. Hermanos, sabe que ahora que estuvo la pandemia, este, tuve una revelación de Dios. Debo orar por mis hijos. Y hablé con mis jóvenes de la iglesia, les dije, vamos a ir a orar, vamos a darle una despensa. Les pido, por favor, que me ayudes con un litro de leche, un kilo de pollo, un kilo de carne molida, chile, tomate de cebolla. Porque muchas veces llevamos lata, y dices, pues eso para qué sirve. El problema es comer algo, regálame un conflé, regálame esto. Hicimos una buena despensa y decidimos ir. Decidimos ir, y la cosa era, hermano, que nos acercamos allí y con guitarras orábamos alrededor de la casa, reprendiendo el espíritu de muerte, enfermedad, y todo lo que el espíritu nos daba saber. Pero a veces, hermano, el Señor nos hacía, entra para adentro de la casa, y entrábamos, eran tan enfermos. Les ponieron las manos, eran por ellos. Tiene que hablar Dios. Sí, hermano. Tiene que hablar, entra o no entra. Y la verdad, eso nunca lo quise testificar, nunca lo quise decir, porque yo sé que mis propios consiervos, ¿qué estás haciendo? ¿qué andas haciendo? No tientes a Dios, pero hay que obedecer la voz de Dios. Entonces, entramos en muchos hogares, en algunos hogares, oramos, pusimos manos, y gracias a Dios no nos pasó nada. Aquí estamos. Dios está respaldando, Dios está respaldando esta obra preciosa. Y ahorita paso por, ahorita pasamos con lo de la revista, porque yo creo que es algo también que se está dejando como un legado a través del tiempo. Amé presente, seguimos en la presencia, y sobre todo que Dios está con nosotros, Dios está respaldando cada actividad. Y lo hemos visto, porque se han abierto las puertas, porque hemos experimentado que la respuesta es inmediata. Entonces, yo le doy gracias también por sus oraciones, mi hermano. Gracias, porque Dios ha abierto puertas, ¿verdad? En la unidad de la oración, de la unidad, en amor. Y yo creo que eso es lo más precioso que podemos testificar, que gracias por sus oraciones a mi familia. Yo siempre he pensado esto, hermano. Todos los que se junten conmigo tienen que estar bendecidos. Y yo estoy en una iglesia en Ciudad Juárez, allá donde anterior, cuando yo empecé allí era el basurero de Ciudad Juárez. A una cuadra está el basurero. La mayoría de la gente vivía de lo que le penaba ahí en la basura, pues el metal vendían en el bote, y ex, y ex, y déjame decirte, hermano, que la mayoría de la iglesia donde yo pastoreo, hermano, son personas de maquila, pero viven bien, visten bien, y yo creo que hasta parecen ricos, porque cómo aportan, aportan, vamos a ayudar a aquel pastor, ahí está. Vamos a hacer esto, ahí está. Y no son personas de pudientes, pero son personas de fe, y muy bendecidas, hermano, muy bendecidas. Yo bendigo a mi iglesia, a los samaritano, a todos esos guerreros que siempre me están apoyando, un abrazo para ellos. Soy testigo, una iglesia que se organiza, que participa, creativa, wow, ese liderazgo también, gracias. Sobre todo Dios, Dios ha permitido todo por un propósito mayor. Y lo estamos viendo, pero ¿qué es ese propósito mayor y para quién? Para los que permanecen creyendo en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en el ministerio, con nuestras familias. Y Dios bendice a ese hombre dispuesto, el querer como el hacer. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios es real. Y es para siempre. Dios sí escucha nuestras oraciones. De eso se trata. Amede también, de eso se trata. Una alianza de oradores, intercesores, que se ponen en la brecha. Y pues bueno, vamos siguiendo. ¿Qué ha enfrentado AME en esta administración, pastor? A lo que estamos diciendo sobre la pandemia, ¿verdad? Pero también esa área económica, que a pesar de las circunstancias. Pero díganos, por favor. Lo que AME ha enfrentado, hermanos, es siempre para tener éxito, tiene que haber oposición. Para llegar a la cima, tenemos que sufrir. Y para tener la corona, pues tenemos que pelear. Y yo le doy gracias, hermano, por la oposición del COVID, por la oposición de lo que sea. Porque nos ha acercado a Dios, nos ha llevado a buscar la presencia de Dios. Y ya hemos mirado a Dios cara a cara. Y como respuesta, hemos tenido respuesta grande. Y tú lo testificas, lo has visto. Y es hermoso, hermano, que todo obra para bien. Y que a Dios, verdaderamente, no se le va la liebre, hermano. Él está al pendiente de sus hijos. Su vista está cuidando a sus hijos. Y sobre todo, él está cuidando a mi hermano. La alianza ministerial de Ciudad Juárez está en los ojos de Dios, en el corazón de Dios. Y supliendo. Porque inclusive en nuestros corazones como mesa directiva, participamos también en esas necesidades económicas. Y esa es la unidad que se requiere. En una alianza que está buscando lo bueno, lo justo y lo verdadero. No hay perfección, no somos perfectos, pero Dios nos va a ir perfeccionando, ¿verdad? Va a ir formando para cosas mayores. Y de eso se trata. Vamos a cosas mayores. Claro. Y pues, Pastor, presente, por favor, la obra preciosa. Pues sí, hermanos. Tenemos esta obra preciosa, ¿verdad? Que es la obra primorosa. La primera revista, no sé si se alcanza a apreciar por ahí, la primera revista de AME en 56 años está saliendo. Es trimestral, va a estar saliendo cada tres meses. Y aquí se está escribiendo la historia de AME desde sus inicios, desde su principio, está aquí. Pero no sin honrar, hermanos, a todos los que han participado en ella. También yo quiero bendecir grandemente a nuestro hermano Fernando Corral, que es una persona que Dios le ha dado también esa visión. A nuestro presidente también, Dios lo bendiga grandemente, hermanos. Mira, allí se está mirando ya en la televisión, ¿verdad? Lo que estamos enseñando. Dios bendiga también a nuestro presidente fundador, Julián Ibarra. Al Pastor Gedeón Solís, por su... Todos estos son colaboradores. Pastora Norma Varela. Ella fue la primera pastora mujer que fue presidente de AME. También a Pastor Ernesto Hernández Lascano, Dios lo bendiga grandemente. Y Pastor Miguel Ángel Calderón, también secretario, un brazo fuerte de AME. Y Pastor Mario Sergio González. Todos ellos, hermanos, han trabajado arduamente. Este trabajo no es solamente de una persona, no es solamente mío. Somos el equipo, la mesa directiva y todos los que se acercan, también, también, trabajando, trabajando. Participamos de alguna manera. Exactamente, amén. Gloria a Dios. Y pues allí está donde se está presentando la obra. Todos los miércoles nos estamos juntando porque para sacar la siguiente edición. Esta es una revista, hermanos, que no se vende, pero se reciben donaciones porque esta revista nos costó como 34 mil pesos. Y solamente, y Dios proveyó, en este grupito Dios proveyó para sacar esta revista. Y la honra es para Dios. A pesar de la pandemia, ahí está el fruto, ¿verdad? Amén, hermano. A pesar de las circunstancias, de los retos económicos, porque yo creo que a todo mundo le ha sucedido situaciones incómodas, ¿verdad? En esta pandemia. Pero sabemos que Dios está presente, ¿verdad? Y a pesar, hermanos, de que la pandemia, entre comillas, no nos dejó trabajar, pero hemos trabajado. A lo mejor en esta pandemia casi fue un año, desde marzo y casi todo el año no trabajamos. Y apenas estamos empezando a trabajar, entre comillas, estamos. Y hemos logrado grandes cosas. Hemos logrado grandes retos. Hemos tenido avance. Amén. Y nos sentimos contentos, hermano. Ahora, también estamos alineados. Estamos con el grupo de los pastores de Chihuahua. También estamos desarrollando actividades con ellos. También. Y eso es muy interesante de igual manera. Que no estamos pasivos, sino activos. AME está activa. Y gracias, pastor, por su liderazgo. Y, bueno, déjeme preguntarle otra cosa, mi hermano. Antes de que me pregunte, hermano. Este AME, bueno, de hecho, AME, los pastores de la Alianza Chihuahua, ya existía, pero estaba por ahí en pausa. AME, Ciudad Juárez, va y activa, aporta su granito de arena. Hermanos, nombramos al presidente, lo propusimos, lo apoyaron. Y ahorita está trabajando al 100. De pasada, pasaronos por Villumada y también ahí formamos la Alianza Villumada-Buenaventura-Ameba. La Alianza Villumada-Buenaventura también se levantó en esos días también. La unidad pastoral. Gloria a Dios. Qué importante para Ciudad Juárez y el Estado. Lo necesitamos, pastor. Necesitamos esas alianzas porque eso nos va a ayudar a fortalecernos esos vínculos y, sobre todo, la obra preciosa de Dios, obrando a través de estos hombres líderes de este Estado. También, hermanos, la Alianza del Paso, Gema, ¿verdad? Un saludo al presidente también, Fabio García. Y, pues, la Alianza del Paso, hermanos, ellos tienen un banco de comida y apoyan al 100 a esta alianza, ¿verdad? Y ahí es donde agarramos la fuente de bendición para repartirla a todos los pastores. Un abrazo, un saludo para todos los pastores del Paso que nos estén mirando. Dios bendiga a Gema en gran manera también. Yo lo he visto a través del evento de la salud. Ahí estaban despensas y fueron repartidas a los pastores, ¿verdad?, que fueron ahí. Y nos gusta hacer eso porque sentimos en el corazón, ¿verdad? Y es Dios, a través de estos vasos de misericordia, que Dios bendice a través de nosotros, ¿verdad?, a través de los siervos. Y yo quiero leer aquí este Meditar Filipenses 3.12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asistir a aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que quedó atrás, pues quedó atrás. Pero mi mirada, nuestra mirada está al frente. Sabemos que hubo retos y pruebas, Pastor, pero estamos puestos directo a la meta. De eso se trata. Los retos son importantes, las pruebas son importantes en el cristiano. El cristiano que no pasa pruebas no trasciende. El cristiano que no tiene su lucha, que no tiene su reto, no trasciende, ahí se queda. Pero gracias a Dios por las luchas, por las pruebas, por lo que sea, por lo que uno pase, porque eso es lo que lo hace uno caminar. Un dicho muy coloquial mexicano, la carga hace caminar al burro, ¿verdad? Y no es que, como dice el texto que estás leyendo, hermano, no es que lo hayamos alcanzado todo. No, nada lo hemos alcanzado. Así es. Pero seguimos hablando, decía Pablo, mientras estemos en vida. Así es. Y la íbamos continuando hasta que Cristo venga. Así es. Y esto es por amor. Amén. Con un corazón dispuesto a seguir lo que Dios quiere que hagamos. A dar, hermano, de gracias lo que de gracias hemos recibido. De lo mucho que Dios nos ha dado, de su mucho amor, hermano, lo damos, ¿verdad? De lo mucho, de lo mucho que Dios nos da, damos también nosotros, sobre todo amor, afecto, servicio. Amén. Y si no, pues un grande abrazo, hermano. Y si no, pues nuestra oración, que es lo más importante de nuestra oración. Amén. Cobijarlos con ese calor espiritual. Esta revista es el fruto de esto, de lo que está adelante, de lo que nosotros nos proyectamos en el tiempo, en lo que se va a dejar como un legado permanente de bendición. Y esta es una obra preciosa de parte de Dios para la ciudad, un ejemplo, un testimonio. Y todos los que han participado en ellos, en esta obra primorosa, wow. Yo creo que han dejado una huella. Claro. Pastor, lo felicito por su desarrollo, por su liderazgo. Y queda más por delante, mi hermano. Amén. Queda más. Y me gustaría que nos platicara más del aniversario. Amén. Pues más que nada, hermano, viene la Alianza de Chihuahua. Basta con nosotros. Basta. Viene la Alianza de Villumada, Meva, Buenaventura, va a estar también con nosotros. Y pues va a vivir la Alianza del Paso, pues él es miembro también de esta alianza y esperemos que ese día no esté ocupado y también esté con nosotros. Y todos los pastores están completamente invitados. ¿Verdad? Estamos echando la casa por la ventana. Y más que nada, lo más importante es que vamos a estar honrando a todos los presidentes que han estado anteriormente. Anteriormente a mí estuvo nuestro hermano Eduardo García, lo vamos a estar honrando. Anteriormente a él estuvo nuestro hermano Joel Saldaña, también lo vamos a estar honrando. Y por ahí, quien haya estado más atrás, tengo como seis personas que hemos sacado por ahí. Se les ha invitado. Y si tú fuiste un expresidente y te acercas ahí, acércate también para honrarte ahí. Claro, yo creo que cada uno aportó algo esencial para esta Alianza AME, Alianza Ministerial Evangélica, que ha estado por 56 años. Sí, no me quiero equivocar, 56. ¡Amén, amén, amén! ¡Cincuenta y seis años! ¡Wow! Es una... ¿Qué nos habrá pasado con 56 años, hermano? El 5 de abril del 65 se fundó por primera vez la Alianza AME, y la primera reunión, hermano, empezó allí. Y me parece que me encuentro, nació, la primera reunión fue en la iglesia metodista con el pastor Mateo Urrola, el 5 de abril del 65. Ahí tuvieron su primera reunión. ¿Qué nos habrá pasado en 65 años? Pues, ¿qué le parece si el próximo programa vamos a recordar esos tiempos? ¡Amén! Esa parte histórica, ¿verdad?, tan importante. ¿Los tiempos se van rápido? ¡Wow! Es increíble. Vamos, vamos a recordar que sí, pastor. Oremos por todos los pastores de Ciudad Juárez, bendecimos a todos los pastores de Ciudad Juárez y los ministerios, ¿verdad?, ya que están en el corazón de Dios, porque son los brazos de Dios, la boca de Dios aquí en la tierra. Padre, en este momento te adoramos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu grande amor. Señor, te pedimos en el amor de ti, hijo de Jesús, que tú bendigas a todos los pastores de Ciudad Juárez, a todos los ministerios, Señor, que suplas toda necesidad, que tu gloria siga estando con ellos, que los que están en victoria, dale una victoria, que los que están batallando, dale la victoria, Señor. Que los que tengan problemas, dale la victoria, solucionalo, Padre, los ponemos en tus manos, los bendecimos en el nombre poderoso de tu hijo, Madre Jesús, y bendecimos a toda televidente que nos está mirando ahorita. Un abrazo para todos en gran manera, en el nombre de Cristo Jesús. Sucioso Jesús. Amén. Bueno. Muchas gracias, mi hermano. Mi hermano, gracias nuevamente, sobre todo Dios, que Dios lo ha usado, y gracias, Pastor, por ustedes disponerse en su corazón. Y pues, bueno, esto fue... Ame presente. Ame presente. ¿En dónde, Pastor? Aquí, 25.1 Voz y Visión. Recibe un saludo, Dios te bendiga, y nos vemos el próximo viernes, perdón, sí, viernes. Viernes. Y tenemos un número de, por si gustas llamarnos, 656-307-4314, para cualquier información, 656-307-4314. Te esperamos. Dios te bendiga. Bendiciones. Próximo. Son luz, son vida, amor, amigas. Son la fuente de vida que Dios creó, para darlos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena. El complemento perfecto de la creación, ¿por qué no cuidarlas como una flor? No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que mueren, por una como ella estamos hoy aquí. No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen. Por una como ella, por una como ella estamos hoy aquí. Bien, Dios les bendiga, pues estamos finalizando ya lo que fue el evento Por Amor a mi Familia. Celebrando a la mujer y nuestra hermana Sandy, verdad, que fue una pieza clave en este evento, por su participación, hermana. ¿Qué nos pudiera comentar para compartir, verdad, que nos va a estar viendo sobre lo que fue este evento? No, pues primeramente gracias a Dios que me permite una vez más seguir compartiendo de la esencia de la mujer y gracias a la Sociedad de Padres y a AME, Ministerial y a los pastores que me toman en cuenta para seguir avanzando diciéndole este mensaje a la mujer del valor que tiene su vida. Y pues ahora sí que es una victoria estar precisamente en esta plaza que fue dedicada para Juan Gabriel, un ícono de Ciudad Juárez y que ahora Dios nos permite pisar, pisar nuestros pies, verdad, y tomar esta tierra para bendecir a Ciudad Juárez, para bendecir a toda la mujer. Creo que este evento, pues marcó un antes y un después y marcó este, sobre todo, la influencia que tiene la mujer. Así es que yo las invito, mujeres de Ciudad Juárez, a que sigamos avanzando, tomadas de la mano de Dios y siendo victoriosas en donde Dios nos pone, derramando de nuestra esencia a los pies de Jesús en nuestra comunidad. Mi hermano, muchas gracias por esa participación que tuvo con nosotros y pues esperamos para la próxima poder también contar con su participación. Claro que sí, siempre que me llamen, aquí está Sandy García, derramando mi esencia a los pies del Señor en Ciudad Juárez. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Dios le bendiga, gracias. No hagas violencia a las mujeres, no corten sus alas, dejan que sueñen por una como ella estamos hoy aquí. Delicadas, amadas, rosas rojas tan enamoradas Son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna yema Bien, Dios le bendiga, pues estamos concluyendo el evento que se realizó, por amor a mi familia, aquí está nuestro hermano Marcos Cruz, ¿verdad? Pues manda unas palabras para finalizar el evento que se realizó aquí en la plaza. No, pues agradecido con Dios primero porque nos dio la oportunidad de realizar este evento. Estamos como Sociedad de Padres de Familia aquí en Juárez buscando la manera de revalorar a la familia. Y hoy le tocó a la mujer, esa mujer que se para a las 4 de la mañana, se va a trabajar, regresa a las 5, hace la comida y todo el día ayuda a sus hijos en la tarea con la educación a distancia que vivimos. Entonces tenemos que revalorar a las mujeres. Dice la palabra de Dios que la mujer sabe edificar su casa. Así que todo este programa fue exclusivamente para ellas, para que realmente se den cuenta de que son parte fundamental de nuestras vidas. Pues gracias hermano por esa iniciativa, verdad, de emprender este proyecto y de ser parte de él, de trabajar y estamos, verdad, para seguir con el gobierno. Y agradecer por la vida de mi pastor que siempre está ayudándonos con los spots y todo, lo que es publicidad. Así que bendigo también su vida, es parte también, él es parte también de este evento. Así que muchas gracias pastor y gracias a todos. No, no, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Ya estamos. Gracias. No haga la violencia a las mujeres, no corten sus alas, dejan que sueñen por una como ella, estamos hoy aquí. No, no, Dios me lo bendiga. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna y hielo. Dios me lo bendiga. Pues aquí estamos concluyendo lo que fue el evento Por Amor a mi Familia, celebrando a las mujeres en esta plaza, verdad, llamada Juan Graviel. Y aquí está nuestro hermano presidente de AME, José Morales. Hermanos, unas palabras para concluir este evento. Bueno, hermanos, pues para nosotros fue todo un éxito, todo un éxito este evento y fue una grande bendición. Gracias a todos los que colaboraron, a la licenciada Graciela Espejo, al maestro Marcos Cruz que trabajó arduamente. Y a cada uno de ellos les agradezco grandemente a todos los que trabajaron, a los que ayudaron, a los que apoyaron, porque este evento fue de grande bendición. Y tocó muchos corazones de muchas personas que estuvieron aquí. Yo vi lágrimas en él, me gusté mucho con las palabras de todos ellos. Y sobre todo también de San Miguel García, que vi que tocó corazones también. Y cada una de las personas que cantaron fue grande bendición. Hemos, una vez más, hemos puesto la huella aquí en Ciudad Juárez. Amén. Que los cristianos somos gente importante. Yo los bendiga grandemente. Bueno, pues muchas gracias, hermana, felicidades por este día, por esta oportunidad que el Señor nos brinda de estar, de poder nos brindar, y que no sea la última verdad, sino que sea la primera de este nuevo comienzo que tenemos. Así que gracias por la oportunidad de participar. Pues más que nada, más que nada, hermano, celebrando a la mujer. ¿Qué sería el hombre sin la mujer? ¿Qué seríamos sin la mujer? Lo más preciado, lo más amado. El Señor nos dice que la tratemos como vaso frágil, y pues bueno, vamos a retomar esa palabra del Señor, a seguir la tratando como vaso frágil. Gracias, Dios les bendiga. Amén. 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 Estos jóvenes que vienen echándole ganas, Ciudad Juárez, necesitamos eso. Yo nací aquí en Ciudad Juárez, he crecido aquí y gracias al Señor he estado de pie luchando por cada una de ustedes. Que Dios los bendiga y que Dios los bendiga. Déjame abrazarte hoy, este día, lo necesitas. Déjame acariciar tu corazón, hija mía, amada. Eres mi tesoro especial, cuando nadie mira y reconoce todo lo que tú haces. Yo te miro, hija mía, y yo me deleito en tu servicio. Y tengo recompensas para lo que tú haces en mi reino. Cobre ánimo tu corazón. Solo te pido que avives el don de Dios que está dentro de ti. Porque del norte, del sur, vendrán camellos cargados de bendición para ti. Porque eres administradora de las riquezas de mi reino. Yo te escogí a ti para esa labor. Porque yo conozco tu corazón y sé que nunca te olvidarás de mí. Dile a todas las mujeres de Ciudad Juárez que hoy están caídas, que yo las levantaré, como lo hice contigo. Diles que yo defenderé su causa, cualquiera que fuera. Por favor, no te detengas de hacer mi obra en la tierra. Dios los bendiga. Pues estamos aquí finalizando ya lo que fue el evento Por Amor a Mi Familia. Pues aquí con los hermanos encargados de lo que fue la cocina. La preparación de alimentos para las mujeres, verdad, que fueron hoy celebradas. ¿Qué nos pueden comentar? A ver, hermano, usted primero, ¿qué nos comenta sobre lo que fue este evento? Y en lo que participó usted. Bueno, es un evento para reconocer a las mujeres, reconocer su trabajo. Y no solamente que pasara por alto desapercibido. Lo que preparamos, este evento, hubo mariachis, hubo música, reconocimiento. Pero sobre todo, les preparamos un platillo, unos tacos. Vean todo el equipo que hay detrás de nosotros trabajando. La gente de aquí, mi hermano Pastor Mundo también. Quienes están todos muy activos. Así es que gracias y bendiciones para todos. Mi hermano Mundo, pues, ¿qué comentario nos tiene sobre lo que fue este evento que se realizó aquí en la plaza? Comentaba, hermano, fue una plaza que años atrás, esta zona, verdad, pues los que somos de aquí. Sabemos que este fue un lugar donde se denigraba, se tenía a la mujer como un objeto sexual. Solamente eso era aquí. Y que lo que Dios hizo a través de este tiempo, que hoy se dio para festejar a la mujer, para darle lugar y que sea dignificada nuevamente. ¿Qué nos comenta sobre eso, hermano? Tiene usted una razón y una cierta buena reseña de que antes aquí era un lugar de postíbulos, de donde la mujer era humillada, era abusada. Pero gracias a Dios por este privilegio que hoy nos da a nosotros como cristianos evangélicos y a través del gobierno municipal estamos haciendo un equipo para honrar a la mujer, la mujer de Juárez, a la mujer que es una persona que ha luchado, que ha salido adelante y queremos con este proyecto, con este programa, decirle a las mujeres que Cristo les ama y que la iglesia evangélica en conjunto con el gobierno municipal les queremos honrar y decirles que son algo especial para nosotros. Agradecemos a todos los conciernos que estuvieron participando con sus equipos respectivos y aquí ahorita no hay ninguna religión, ninguna doctrina, somos un solo cuerpo en Cristo, unidos con el propósito simplemente de honrar a la mujer. Y bueno, pues la mujer siempre tiene que ver en esto y no queríamos que sirvieran hermano Legario, pero nos quitaron a nosotros por estar ahí pidiendo y haciendo a Dios por estas preciosas damas que están con nosotros en esta hermosa tarde. Gracias de veras. Pues gracias hermano Mundo, gracias hermano Legario, pastores verdad que se dispusieron desde ayer, desde ayer a estar trabajando, preparándolos, lo que hoy día verdad pues pudieron deleitarse las mujeres. Así que muchas gracias hermano por la participación y pues nos estaremos viendo para la próxima. Gracias a ustedes por la discusión que están dando y estos son eventos importantes. Juárez tiene gente de darse cuenta de que le amamos, amamos Juárez por eso estamos aquí. Gracias hermano, ustedes también. Dios los bendiga, seguimos adelante. Son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación, porque no cuidarlas como una flor. No haga violencia a las mujeres, no corte sus alas, deja que mueren. No haga violencia a las mujeres, no corte sus alas, deja que sueñen. Por una como ella estamos hoy aquí. No haga violencia a las mujeres, no corte sus alas, deja que sueñen. No haga violencia a las mujeres, no corte sus alas, deja que sueñen. Estás viendo Voz y Visión TV, canal 25.1, emitiendo nuestra señal para El Paso, Texas, Ciudad Juárez y áreas vecinas. Voz y Visión TV.